Hola chicos, SolarPunk Simulator Kids Relief, el antiguo evento Kids Relief o SolarPunk Simulator volverá a reintegrarse otra vez con artículos que quizás serán gratis. Aquí veremos un pequeño adelanto de la experiencia One Piece, gran daré a Roblox. VNG Corporation anuncia el día de la experiencia Roblox para celebrar la nueva aplicación Roblox VNG y puedes obtener artículos exclusivos de Roblox. Se ha revelado un nuevo artículo de la experiencia Capsule Store, también de Fenty Beauty, quizás gratis o Robux, nuevos artículos limitados gratuitos ya disponibles. ¡Suscríbete al canal!